He sido llamado aquí a las inmediaciones de Faro Pecheguera, donde hay una especie de restaurante, tapería, coctelería y también bar. Bueno, todos estos elementos cuando se unen se le llama chiringuito, es el chiringuito tropical de Luis y Luis Benito. Y hoy se celebra una especie de unión, de acto, en el que por cinco euros la gente de buena voluntad va a degustar una exquisita paella y con lo obtenido, con lo recaudado, se va a destinar a la asociación Creciendo Yaisa. Creciendo Yaisa ya conocen ustedes por otros reportajes. Es una asociación social que lo que quiere es ayudar con sus técnicos, con sus profesionales, a los niños que presentan ciertas discapacidades y que pronto se llamará Creciendo. Bueno, es increíble, cinco euros, cinco euros y participas para recaudar dinero en este encuentro. Esto es lo que une a la gente, Ligia, maravilloso. La verdad que sí, un ambiente ideal, en el sitio, la gente, genial. Y una iniciativa privada, otra vez más, saliendo a la palestra para una asociación que está currando con el alma y la vida. Bueno, hay que seguir creciendo, seguimos ya en la misma tónica, es decir, vamos a cubrir ya la isla, pero ¿cómo surgió? ¿Cómo se les ocurrió este evento? El evento, la verdad, que fue una propuesta del chiringuito tropical y ahí encontró la acogida suficiente como para poder hacerlo y haces el tercer año. Entre tantos protagonistas de este evento que ha sido anunciado durante días está también alguien que viene de Arrecife, del gran hotel. Él es Francisco Galdón, que él es chef ejecutivo que nos acompaña y has formado parte de esta gran paella. La verdad que sí, que es un placer formar parte de esto, de este gran evento. Por segundo año consecutivo, la verdad que es un placer que vuelvan a contar conmigo y sin no cabe lugar a dudas, esto es un evento que hay que participar sí o sí y colaborar con estas causas que creo que merecen mucho la pena y hace falta. Francisco, tú has participado también en programas de televisión, estás habituado a los medios, pero yo creo que te toca un poco el corazón porque es un esfuerzo venir desde Arrecife y creo que además valoras positivamente que la gente se una en un sábado tan bonito como hoy, que las personas de buena voluntad aporten con su dinero, con sus cinco euros y ayuden a las asociaciones que tan necesitadas están. La verdad que sí, la verdad que después del año pasado, de cuando vine, me quedé con muchas ganas de volver por la relación que cogí con la gente que integra la asociación Creciendo Yaisa, sobre todo volver a ver a los niños con los que adquirí una relación especial y la verdad es que para mí es un placer estar con ellos otra vez, vivir esta experiencia, para mí es espectacular, la verdad es que merece muchísimo la pena y sobre todo estas aportaciones para esta asociación que necesita tanto, que colaboremos con ellos, para estos niños con necesidades especiales que creo que necesitan mucho de nuestra ayuda. Joao es un profesional de la hostelería que también ha venido a participar en este proyecto, él tiene un restaurante, un proyecto personal en Marina Rubicón. Joao, gracias por venir y cuéntanos un poquito de ese proyecto y después por qué has venido aquí. Muchísimas gracias, sí, estamos con un proyecto nuevo en la Marina Rubicón, se llama Harbour View, es un restaurante donde valoramos mucho el producto local, el tema de las Islas Canarias que es bastante importante, todo este movimiento gastronómico que venimos respirando de hace ya algunos años. Bueno, la paella es un evento, es el primer año en que participo con Luis, es un placer estar aquí, es una gozada poder cocinar al aire libre con todos los niños y me parece una cosa muy interesante y por supuesto cuando me han ofrecido yo lo he aceptado con todo el amor y todo el cariño y aquí disfrutando de un día maravilloso como hoy y esta paella muy rica. Pues, obrigado, que es gracias en portugués por haber venido, mucha suerte con ese proyecto y recuerda a nuestros espectadores cómo se llama ese restaurante. Muchísimas gracias, sí. Harbour View, estamos en la Marina Rubicón, el puerto deportivo, muy fácil al lado de la piscina principal de la Marina, o sea que espero a todos ahí para probar un poquito de nuestra idea. Pues ya lo decía yo al comienzo del reportaje, cuando tienes un restaurante, un bar, una tapería, una coctelería, tienes un chiringuito y el chiringuito tropical en el sur de Playa Blanca ya tiene nombre y ya tiene algo más que nombre. Luis, Luis Benito, creciendo, creciendo. Creciendo, poquito a poco, creciendo. Cada vez más y cómo surgió esta iniciativa, cuéntanos amigo. Pues resulta que hace tres años vino Ligia a traernos una hucha para la asociación y empezamos el primer año con una paella chiquitilla, le ofrecí a hacer una paella benéfica, toda la recaudación para ellos. La verdad es que es una gente que están necesitados, porque tienen que ir a rehabilitación a Recife, tienen que... Todas las asociaciones es lo que tienen, claro, pero es el tercer año. Sí, es el tercer año, cada vez viene más gente, cada vez está colaborando más gente. Todos los que han estado colaborando durante otros años, este año hemos tenido gente nueva, la joyería Millennium, el Harbour también ha venido, nos ha traído un gazpacho para vender, no sé, la de la chica de la catedral también ha traído unas papas arrugadas, ha traído una garbanzada, el del faro también unas tortillas de papas. Todos han ido colaborando, la pezuña negra, nuestro amigo Rubén, etcétera, ¿no? Sí, sí, todos. Bueno, ¿cuántos kilos de arroz llevaba esta paella? Esta paella llevaba 40 kilos de arroz. Y en esta gigantesca paellera sobró comida. Sí, luego aún repetirá la gente y luego ya no sobra tanto, tiene que comer, aún vendrá más gente a la tarde que salen de trabajar y todo, la paella hoy se acaba, seguro. Este es el récord que tienes, Luis. Sí, la verdad es que este año sí, este año ha sido cuando más grande la hemos hecho. El año que viene esperemos hacerla, incluso hacer otra paellera más grande y hacer una paella para 700, 800 personas. Bueno, pues como de bien nacidos de ser agradecidos, Luis, dile a la gente que por fin en Playa Blanca hay un sitio donde los amigos pueden juntarse, ver unas preciosas puestas de sol y poner en marcha tantos proyectos, que es el Chiringuito Tropical, pero díselo tú. Bueno, nada, agradecer y invitar a todo el mundo a venir. Esto es un sitio espectacular, unas vistas que tenemos aquí a la isla vecina de Fuerteventura. Unas puestas de sol increíbles aquí en el faro. Y nada, invitaros a todos que vengáis por aquí. El grupo Itálica de Fusión queremos daros las bienvenidas por estar aquí con nosotros y queremos darle todo nuestro apoyo a este grupo Creciendo Yaisa, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar por la causa de ellos, de estos chavales. ¡Creciendo Yaisa! ¡Olé! ¡Desde Andalucía a los cerruchos! ¡Feliz de Oficialario! Antonio, que tú eres del faro y que también has colaborado trayendo la tortilla, pero que no lo sabía, perdón amigo, cuéntanos eso de las tortillas. ¿Y qué es la tercera vez o la segunda vez que vienes? La tercera vez, bueno, las tres ediciones hemos participado desde el restaurante del faro y bueno, pues con mucho agradecimiento a la asociación y todo lo que sea para hacer por los niños lo que haga falta. Tengo entendido que tienes un corazón muy grande y que te ves siempre muy sensibilizado con este tipo de cosas y además, por supuesto, el faro es un sitio en el que hay que ir, hay que visitar. Bueno, simplemente lo único que se puede decir en estos casos es pedirle a todas las ciudadanas que colaboren un poquito más de cara a los niños, porque son para los niños que tienen una dificultad y que no tienen posibilidades por sus propios medios. Entonces, colaborar hacia ellos. Gracias amigo por tu aportación. Gracias a vosotros. Bueno, pues a pesar del viento y a pesar del calor, también no ha sido un impendimiento para que viniera tanta gente y participase de este evento y obviamente hace falta terminarlo con un agradecimiento. ¿Quién mejor que el presidente de la asociación Creciendo Yaisa, el es Osvaldo y va a hacer el agradecimiento público. Osvaldo, adelante. Buenas tardes. Quiero agradecer tanto al Chinguito Tropical como a todos los que nos ayudaron en la parte organizativa como a la gente que ha venido y se ha sumado a este evento. Más que agradecer y que disfruten de la tarde. Muchas gracias.